Si no has visto este video de noticias, utiliza el link que aparece en pantalla. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones. Ayer hablamos de las diferencias creativas que hubo entre Patty Jenkins y Kathleen Kennedy, pues ahora están reportando que Disney acaba de renovar su contrato por otros tres años, por lo tanto va a seguir teniendo el control de las franquicias de Star Wars, de Indiana Jones y de Willow cuando menos hasta el 2024. Como saben el mandato de Disney, Kennedy en Lucasfilm, pues ha estado lleno de controversias. Ella despidió a Phil Lord y a Christopher Miller de la película de Han Solo, Un Historia de la Guerra de las Galaxias, debido a diferencias creativas, y después contrató a Ron Howard para completar la película. Colin Trevorrow también dejó su proyecto después de discutir con Kennedy sobre el guión de la película, y J.J. Abrams asumió nuevamente las funciones de dirección. Sin embargo, bajo su mandato, también tuvimos al mandaloriano. Pero aún así muchos fans la quieren fuera, y durante mucho tiempo se rumoró que no le iban a extender su contrato, pero al parecer esos reportes eran falsos, porque ella va a continuar a cargo. Sin embargo, aún falta la confirmación oficial por parte de Lucasfilm. El estudio todavía no lo hace oficial, pero si esto es cierto, entonces el comunicado saldrá en cualquier momento. Y en el universo de superhéroes tenemos nuevos detalles sobre la película del Capitán América 4. Recordemos que esta fue anunciada poco después del estreno de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, y desde entonces no se había dicho nada. Sin embargo, Nate Moore, uno de los productores de la película, compartió algunos detalles sobre la trama, y explicó que Sam Wilson va a tener que demostrar su valía como el Capitán América, y de una manera compara a Sam con Rocky. Porque al igual que Rocky en sus películas, este nuevo Capitán América va a ser el desvalido en cualquier situación, porque no es un super soldado, tampoco tiene 100 años, y no tiene a los Vengadores, cuando menos al principio. Y recalca que a diferencia de Steve Rogers, pues Sam no tiene poderes, y eso lo pone en desventaja. Según él, la película lo va a poner a prueba y va a hacer que se gane el manto, y nos va a mostrar lo que pasa cuando las situaciones lo superan, porque la película trata sobre qué es lo que realmente convierte al Capitán América en el Capitán América. Moore asegura que Sam Wilson no va a recibir el suero del super soldado, a pesar de que en los cómics, pues hay historias de transfusiones de sangre y de réplicas del suero. Él dejó en claro que Marvel no quiere ir por ese camino. Por otro lado, no sé si recuerdas que en abril surgió una petición de fans en Chains.org para que Marvel reemplazara a T'Challa con otro actor, sobre todo para honrar al personaje de Chawit Bossman, pues resulta que en los últimos días ha cobrado un impulso considerable, y va en aumento a medida de que se acerca el lanzamiento de Black Panther Wakanda Forever. Recordemos que Marvel decidió retirar al personaje, y descartaron que cualquier otro actor interpretara a T'Challa, y esto desató todo tipo de comentarios. Hay quienes están de acuerdo en honrar su memoria de esta forma, pero otros creen que esta decisión ya complicó la trama, sobre todo porque la historia ya estaba planeada. Estas personas consideran que la mejor opción sería sustituirlo. Y el tema resurgió por culpa de Nate Moore, que además de ser productor de varias películas de Marvel, él es el vicepresidente de desarrollo del estudio. Él acaba de recalcar que Marvel no tiene ningún interés en buscar a otro actor para que interprete al personaje, y que ya encontraron la manera ideal de solucionarlo. Lo curioso es que su declaración dice que no vamos a ver a T'Challa en el UCM 616, y aseguran que no pudieron reemplazarlo porque aseguran que gran parte de T'Challa está ligado a Chadwick Boseman. Como lo dije, lo que más llama la atención es que Moore se refiere al UCM como el universo 616, y esa denominación es del universo principal en los cómics. El UCM siempre ha tenido una diferente denominación, pero con el multiverso expandiéndose el nombre exacto del universo central pues está en duda. Y sin duda esto podría ser un problema para otro momento, pero por ahora establece la posibilidad de que el multiverso permita que una versión diferente de T'Challa llegue al mundo del cine y la televisión. Pero por ahora parece que Marvel no lo hará. De hecho no se sabe con exactitud quién va a tomar el manto de Black Panther. Hasta ahora se han mencionado muchos nombres, entre ellos está el de Suri, Okoye y Eric Killmonger, pero los últimos rumores aseguran que el nuevo Black Panther será M'Baku, que es el personaje que fue interpretado por Winston Duke. Supuestamente esto no va a suceder al principio. Primero varios personajes van a llevar el traje momentáneamente durante la película, y después se lo va a quedar M'Baku. Hay que recordar que en la primera entrega ya lo intentó, pero terminó perdiendo ante T'Challa. Pero aún así al final se comportó de una forma bastante honorable. Pero no sé si sea cierto porque este rumor existe desde finales del año pasado. Por cierto, ayer hablamos de la película de Doctor Strange y el multiverso de la locura, pues según Geekocity, Hugh Jackman está involucrado en esas regrabaciones. En pocas palabras dicen que él va a ser uno de los cameos sorpresas en esta película, y aparentemente él es una de las razones claves de las nuevas filmaciones, ya que anteriormente no estaba disponible para poder grabarlas. Quiero decirles que esto va de la mano con lo que se ha estado reportando, y básicamente lo que está sucediendo con estos reshoots, es que Kevin Feige pues está realmente satisfecho con lo que ha hecho Sam Raimi, por lo tanto no están cambiando absolutamente nada, simplemente están agregando actores que estaban ocupados filmando otras cosas, y aprovecharon los reshoots para meter los cameos. La verdad es que no se mencionan los nombres de estos actores, sin embargo al parecer alguien mencionó la participación de Jackman, y la respuesta de Marvel fue, no tengo idea. Así que por el momento vamos a darle a esto un tratamiento de rumor, sin embargo tengo que resaltar que desde hace tiempo se confirmó que Marvel buscó a Jackman y a Patrick Stewart para que regresaran. En aquel entonces ambos rechazaron la oferta, porque decían que era imposible retomar a los personajes después de la película de Logan, pero meses atrás se dijo que Jackman se mostraba más interesado en la idea, porque ya había comprendido las posibilidades que ofrecía el multiverso. Así que con este reporte digamos que estamos en un 50-50 de probabilidades. Cambiando de tema aquí está la historia completa de la película de Batman v Superman, que se intentó hacer a principios del 2000. En aquel entonces Warner decidió que la mejor manera de revivir a sus superhéroes era siendo una película crossover entre Batman y Superman. Akiva Goldman la describe como una versión oscura de los cómics de World's Finest. En aquel entonces Colin Farrell fue elegido como Batman, y Jude Law como Superman. La película nunca llegó a concretarse, pero tengo entendido que nunca tuvieron un guión sólido. Sin embargo tenían toda la historia planeada. De esta manera Batman v Superman 2001 nos hubiera mostrado a Batman y Superman en su mediana edad. Bruce ya sería un hombre envejecido y hastiado, y a través de dos secuencias veríamos que Superman sigue siendo el mismo héroe que conocemos. Sin embargo su vida personal se fue en picada, porque recientemente Lois le solicitó el divorcio, y Batman se había retirado tras las muertes del comisionado Gordon, de Alfred y de Dick Grayson. Una secuencia de la película nos mostraría a Superman rescatando a un criminal de una muchedumbre enojada. Al final este se escapa después de activar una trampa de Kriptonita, que venía acompañada con una nota de advertencia, que decía, Este es el comienzo. Después veríamos a Bruce durante su boda con Elizabeth Miller, y Clark Kent sería su padrino. Más tarde una conversación entre ambos revelaría que el asesinato fuera de pantalla de Robin casi envía a Bruce al límite, y que él se retiró antes de sucumbir a su sed de sangre y venganza. Pero después durante su luna de miel, Elizabeth sufre un ataque de risa, y momentos después cae muerta. Bruce nota que hay un dardo en su cuello, y un mensaje en el espejo que dice, Este es el principio del fin. Bruce descubre que el criminal de Metrópolis también fue el asesino de Elizabeth, y culpa a Superman por permitir que el criminal viviera. Entonces Clark intenta convencer a Bruce de que no regrese a la baticueva, pero Bruce le grita que simplemente es un fanático del espacio que nos mira desde arriba, predicando la sabiduría de un libro de cuentos. Y le rompe una estatua en la cara a Superman mientras le exige que se vaya. Después del funeral de Elizabeth, Bruce reactiva la baticueva, y sorprendentemente Alfred lo está esperando, pero en realidad se trata de un holograma. A partir de ese momento la trama cambia, y se senten las investigaciones de ambos héroes sobre el Joker, que se supone que estaba muerto. Superman regresa a su casa en Smallville, y ahí tiene flashback de los Kent, que le recuerdan sus orígenes extraterrestres, y su responsabilidad de mostrarle a la humanidad una mejor manera. En el granero activa la nave kriptoniana que lo trajo a la Tierra. Más tarde se encuentra con Lana Lang, que ahora es una doctora, y los dos se acercan tanto que incluso duermen juntos, y en ese momento el divorcio de Clark no era definitivo, pero él nunca expresa ningún remordimiento. Y es que siendo sinceros, Lois literalmente ni siquiera aparece en el guión. Entonces Clark usa la computadora de su nave kriptoniana para ejecutar un diagnóstico de esa trampa de kriptonita, y su análisis termina con una nube de humo que toma la forma de un fantasma verde risueño. Según ellos, este momento estaba destinado a ser increíblemente dramático, y ellos juran que no se veía nada ridículo. Mientras tanto Batman confirmaba que el Joker estaba vivo, y a partir de ahí la película se embarca en una cruzada al estilo del Caballero de la Noche Regresa, y da un recorrido por el inframundo de Ciudad Gótica. En esa secuencia había un cameo de Toy Man, él fue quien creó el dardo que mató a Elizabeth. Mientras tanto Superman seguía conversando con Lana, y le revela su creciente desconexión con la humanidad, y su temor de que su lado extraterrestre no pueda hacerle justicia a los humanos. Batman tiene una secuencia de acción extendida después de que aparece el Joker. Por cierto, tiene nuevos matones, estos son humanos mejorados con los labios cosidos, y se llaman los Jeeps. También había una gran persecución con el Batimóvil, y aquí la describen como algo salido de las películas de los noventas. Pero al final se descubre que todo fue mentira. Todo el amor de Elizabeth fue un engaño construido por el Joker para romper a Bruce. Todo parece indicar que la pelea entre Batman y Superman sería porque Superman se cruzaría en su camino para evitar que matara al Joker. Pues ahí lo tienes, esta es la historia. Y dime qué opinas ahora de la película de Batman y Superman de Zack Snyder. Sin importar si te guste o no, no podemos negar que su acercamiento funciona más que la película que te acabo de contar. Por otro lado, Halle Berry fue tendencia porque dijo que le gustaría dirigir un remake de su película de Catwoman. Definitivamente no es algo que está persiguiendo, es decir, no está dentro de sus proyectos. La revelación se da porque mientras promocionaba su nueva película, le preguntaron si había alguna película en toda su carrera que quisiera rehacer con la experiencia que tiene ahora. Y ella rápidamente contestó que le encantaría dirigir la película de Catwoman. De hecho dijo que le gustaría rehacer su propia película. Señaló que le gustaría transformar la historia para que sea más riesgosa e inclusiva. Y agregó que tendría a Catwoman salvando al mundo como lo hace la mayoría de los superhéroes masculinos. Y no solamente salvando a las mujeres, sino también a los hombres. Y según ella pondría mucho más en juego. Gracias por quedarte al final del video y ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Y la pregunta de este video obviamente tiene que ver con Hugh Jackman. Porque si hay algo que me emocionaría es el regreso de Hugh Jackman como Wolverine y el regreso o confirmación de Henry Cavill como Superman. Esos dos llevarían mi hype a otro nivel y llegaría al Nervana. Y tendría un nergasmo continuo durante el resto de mi vida. Pero bueno. Así que vamos a hacer la pregunta. Oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. Es cierto que Hugh Jackman tendrá un cameo en la película de Doctor Strange el multiverso de la locura. Que le pregunte otra vez, diablo. Oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. Hugh Jackman tendrá un cameo en la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... ¡Ah! ¡Oh no! No cuentes con ello. ¡Ah! No cuentes. Estaba seguro que iba a decir que sí. Pero bueno. Nuestro oráculo trabaja de formas misteriosas y nunca se equivoca. Así que, bueno. Pues nos vemos el día de mañana porque en este canal siempre hay noticias y aparte tenemos que hablar de ese tráiler de Spider-Man. Posiblemente saque otro video en el momento que salga el tráiler. Pero en el momento que grabé este video todavía no salía. Así que, el show debe de continuar. Y recuerda que en el día más brillante la noche más oscura ninguna noticia escapará de mi vista que aquellos que aún no conocen el canal se suscriban a él. Sean geniales unos con otros. Nos vemos mañana o a rato. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!